Fusión Latina Hola, buenos días, inactivados y inactivadas, espero que todos estén muy bien en casita. Vamos hoy a una clase más de Fusión Latina. Vamos a empezar. Puedo. Basta de salta. Vente, atrás. Vente, atrás. Abro. Vente. Abro. Vente. Abro. Vente. 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 Abro. Vente. 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 ¡Gracias! ¡Vente al lado! ¡Vente al lado! ¡Vente! ¡Abreo! ¡Vente! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vente al lado! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! 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 Uno, dos, diez. Dome, uno, dos, 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 dos. Vamos, dos, dos, tres, tres. Y vamos afuera. Tendido. Tendido. Sube. Uno, dos, tres, tres. Cambio izquierda. Abre. Bajo. Uno. Tiro. Bajo. 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 Vuelve. 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 Frente. Vuelve. Lado. Vuelve. 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 Frente. Vuelve. 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 Devuelve. Lado. Bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos, seguimos Voy a empezar aplaudiendo ¿Ok? Aplaudo Cambio Doble Quedo. Quedo. Vente. Quedo. Abra el lado. Tiro. Quedo. Uno, dos, uno. Dos, uno. Frente. Vente atrás. Doble. Quedo. Doble. Quedo. Abra los lados. Lleva. Sube. Seguido. Frente. Pronto. Abra los brazos. Doble. 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 Quedo. Doble. Vente. Vente. Abro. Vente. 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 Aprolado Tiro Una Sube Uno, 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 uno Seguido Bien ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Poniéndole, vamos, movamos brazos Movamos piernas en todos los edificios Aprolado Marco el frente Uno, uno Pate de merengue Cadera Cadera Sigo Cambio Tiro Tiro Uno, uno Tiro 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 ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Rabios! ¡Vente! ¡Vaya atrás! ¡Uno, dos, tres! ¡Vente! ¡Adelante! ¡Pero! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ella sí quiere un beso! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ella sí quiere un beso! ¡Vamos! ¡En las casas! ¡Isto la mi vida os vieron muy buenas! ¡Pero ella hace la mala! ¡Ella no grita en el ensayo! ¡Siempre da la calla! ¡Porque tú no lo creas! ¡Tiene algo bajo de la sala! ¡Idependiente! ¡No sé qué te sientes! ¡Ella no hace nadie porque dicesque! ¡Nace mas agente! y dos y dos y dos y dos y dos y dos Cambio. Quiero más. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos. Lado a lado. Un poquito más fuerte. Saltito. Cruzo. Un, dos. Tiro. Cruzo. Frente. Tiro. . Un, dos. 1, 2, domina Abro al lado 1, 2, 3, doble 4 Doble Vente atrás Vente, vamos Subo, abre Trato, uno Dos, tronco Un, dos Un, dos, arriba Ahora los lados Uno, dos Tres, doble Cuatro Doble Quedo, vamos con rodillas abajo Al centro, rodillas Y hago una, dos, dos Dos Tres, doble Tres, doble Tres, doble Tres, doble Quedamos. Me voy a los lados. Ahora los lados. Y un solo pie. Cambro. Y arriba, abajo, mando. ¡Solo! ¡Solo! Bien, ¿cómo estuvo? Vamos, fuerte, fuerte Bien, vamos Sigo 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 Abro el lado Recuja por el tiro Vamos Sigue aquí. Ahora, y yo, a ver, y yo, a ver, y yo, una más. Y ahora al lado, uno, uno, dos. Prepara los hombros, prepara la cintura, prepara la cadera. Cintura, cadera, hombros. Cintura, cadera, en la que viene. Cintura, cadera, cierro, hombros. Tiro, otra vez. Cierro, uno, dos, tres, hombros. Cintura, cadera, uno, sobre. Y se bota. Sobre. 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 Sobre al lado. Cintura, cadera. Y se bota. Lado, vola, giro, 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 uno, dos, uno, dos, giro. Lado, giro, 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 gi Tiro. Otra atrás. Dos. Se golpea. Dos. Y se mueve. Se lo golpea así. Sente. Bien. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Vamos. Ya casi termina. Fuerte, fuerte. Tomamos un poquito de agua. Se ocupamos. Pase de reggae. Voy a un lado. Una. Dos. Cierro y abro. Cierro, abro. Lado. Otra vez. Una. Dos. Cierro, abro. Un, dos. Un, dos. Un. Abro. Uno, dos, tres, cuatro. Seguido. Lado. Palones. Uno, uno. Abro al lado. Uno, uno. Vente. Abro. Un, dos. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Un, dos. Cha, cha, cha. Vamos. Cierro. 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 Siguido. Vente. 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 Una. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Abro. Un, dos. Tres. Un, dos. Tres. Nada más, regalo. Abro. Vale. Hay que ver. Una de azúcar. ¿Una de azúcar? Tres. Vente. Alguienso. Alguienso. Tres. Tres. Relo de fuerte. Tres. Lado. Tres. Este, lado, abro, cha cha cha, cha cha, un, dos, cha cha cha, bien, como va, como va, ya se va a acabar, pero termina la clase, vamos. Un poquito de cadera, ochos, cuando digo ochos, entonces hacer este movimiento, círculo. Para el otro lado. Ojo, brazos, un, dos, bajo, bajo. Vamos a más. Abro. Voy girando. Voy girando. Ración. Bracos. Cadera, queda un cuarto. Cadera, lleva atrás. Un, dos, dos, tres, cambio. 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 Cambio, alto. Dos, tres, cambio. Cambio. Una, dos, tres. Una más. Otra vez. Brazos. Hombros. Voy atrás. Cha 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 cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Yo sé que puede. Vamos a hacerlo seguido. ¿Listos? Salgo. Y. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, lo intento. Empezamos. Vamos. Vamos, vamos. Manos. Cadera. Llego con hombros. Sigo. Hombros, hombros, hombros. Una más. Bien, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Vamos a cambiar. Haya divertido y dedicado con mucha energía para terminar el día. Hasta luego.